Hola comiqueros, hoy seguimos con la serie de dioses de Marvel, recuerden que esta serie se hace en colaboración con The Joy Boy 33 y la segunda parte de la serie está en su canal que dejo en la descripción, comencemos. Scrayer es un ser divino que dice ser arquitecto del pasado y el futuro de la tierra, que durmió durante miles de años bajo los Himalayas soñando con ese futuro antes de ser despertado por Silver Surfer. Scrayer aparentemente existe desde la propia existencia del multiverso. Se sabe que Scrayer ha muerto varias veces pero siempre vuelve a la vida cuando es necesario, su última muerte fue aparentemente cinco siglos antes del hundimiento de la Atlántida y que mantiene una declarada rivalidad con otra entidad conocida como The Other. Cuando Silver Surfer fue infectado por The Other con un virus del alma, Scrayer intervino para salvarlo, fue capaz de destruir el virus pero al mismo tiempo mató a Silver Surfer. Scrayer llevó a cabo una sesión espiritista junto a la hechicera Agatha Harkness con la intención de revivir a Silver Surfer pero no todo salió como esperaban y terminó enfrentándose a Agatha poseída por Mephisto. Después de una intensa batalla Scrayer logró derrotar a Mephisto y después resucitar con éxito a Silver Surfer. Posteriormente con la ayuda de Silver Surfer Scrayer se enfrentó a The Other y combinando sus poderes fueron capaces de crear una barricada que contuvo a The Other en su dimensión. Tiempo después cuando Thor transportó a Asgard a la tierra destruyó la barricada que contenía a The Other, Scrayer no tuvo otra opción que pedirle ayuda a Silver Surfer y Thor. Pero su verdadera intención era entregar a Thor a The Other y así lograr una tregua de 500 millones de años. Thor heroicamente eligió sacrificarse por el bien del universo pero la llegada de Galactus salvó a Thor e inició un combate entre las tres identidades cósmicas que amenazó con destruir el universo. Por suerte Thor, Silver Surfer y Rachel, una creación de Scrayer lograron detenerlos y hacerlos darse cuenta de la inutilidad de su lucha. Al final se lograría una tregua entre The Other y Scrayer efectiva hasta el momento. No hay mucha información acerca de los poderes de Scrayer, lo poco que se sabe es que tiene poderes cósmicos casi ilimitados, tanto que pone en alerta a seres tales como Watu, el vigilante, y pudo enfrentarse y vencer a Mephisto. La primera aparición de Scrayer fue en 1967 en el cómic Silver Surfer anual. Bueno comiqueros, eso fue todo por hoy. No olviden darle like y suscribirse. Recuerden activar las notificaciones para que sepan cuando subo videos. Visiten el canal de mi amigo JoeyBoy33 y también Comic World, la mejor página de cómics ratitos. Adiós.